Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, quiero decir que comparto en principio con muchas compañeras la opinión de que este dictamen contiene una serie de modificaciones que evidentemente resultan necesarias para corregir algunos cabos sueltos en esta legislación, ahora que nos encontramos en la víspera del cumplimiento del nuevo sistema de justicia penal. Se trata de modificaciones que se derivan, como aquí se ha expresado, de la praxis en aquellas entidades en las que ya se encuentra operando el sistema acusatorio. Sin embargo, debo apuntar, senador presidente, que me preocupan algunos aspectos, algunas figuras que, en mi opinión, son incompatibles con el paradigma del derecho penal del acto que se instauró con el nuevo sistema. Un ejemplo de ello es la facultad de supervisión de medidas cautelares para realizar evaluaciones de riesgo respecto del imputado. Y es que, aunque no se diga expresamente en qué consistirán dichas evaluaciones, es viable suponer que, en la práctica, uno de los elementos que se valorarán será la responsabilidad del imputado, lo que resulta contrario al derecho penal del acto, en el que se sanciona a la persona únicamente por los actos que cometió. Y, aun cuando comprendemos la utilidad práctica de estas evaluaciones, sobre todo en un contexto de violencia criminal como el que se vive hoy en día en nuestro país, consideramos necesario explotar un texto que, por lo menos, nos permita establecer criterios objetivos que excluyan la posibilidad de evaluar la personalidad del imputado y resolver con base en lo que la autoridad supervisora cree que el imputado podría llegar a hacer. Desde luego, compañeras y compañeros, me parece también que será importante considerar la necesidad de garantizar la seguridad de víctimas y testigos, pero con criterios más apegados a la teoría penal del acto. Y nos preocupa también que se nieguen las prerrogativas del artículo 55 del Código Penal Federal a las personas mayores de 70 años o afectadas por enfermedad grave o terminal, cuando se trate de delitos que ameritan prisión preventiva o los de secuestro. Quizá esto sea políticamente incorrecto decirlo y por ello quiero aclarar mi postura. Parto de la base de que estaríamos negándole esas prerrogativas a una persona en estado de senilidad o con enfermedad terminal que no ha sido sentenciada, que no ha sido declarada culpable, sino que se encuentra sujeta a proceso. Y por esta razón, creo que corremos el riesgo de convertir estas medidas en una especie de venganza de Estado que no es propia de un sistema de justicia democrático, sobre todo cuando ese imputado podría ser eventualmente absuelto. En fin, compañeras y compañeros, se trata de algunas observaciones concretas que no quiero dejar pasar la oportunidad de plantear para la reflexión con el único afán de contribuir a fortalecer nuestro nuevo sistema de justicia como uno democrático y con perspectiva de derechos humanos. Por lo demás, reitero, senador presidente, me apoyo al dictamen que se pone a consideración de esta asamblea y manifiesto que mi voto será a favor. Gracias. 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 Gracias.